Yo sé que no todos tenemos... Yo sé que no todos tenemos un Moncler de Pierre Paolo en nuestro closet para vivir las modas de casa. Pero lo que sí tenemos es este canal y hoy yo me he puesto un reto, conseguir para ustedes una curaduría de imágenes que no sólo les van a parecer bonitas, que no sólo les van a dar en qué pensar o debatir, sino que también los van a hacer sentir. Sentir la moda como nunca. Como si se casaran con Tom Ford. Como si fueran amigos, no, mejor dicho, mejor amigos de Iris Apfel y ella les preste su closet para jugar con su ropa. Van a sentir la moda como si Naomi Campbell peleara con ustedes y les diera una cachetada. Es decir, los bendiga. Ya sé, parece que me estoy volviendo loco por el encierro, pero en realidad es por la moda. Si no, pregúntale a Miranda Makarov. ¿Tenemos imágenes? Rueda videotape. 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 Hey, yo soy Gerard Cortés. ¿Cómo están mis BFFs? Necesito que me respondan algo más que bien, ¿y tú? Porque siempre que le pregunto a alguien cómo está y me responde bien, ¿y tú? Lo único que procesa mi mente es el perdemos tanto tiempo en ser educados correctos en lugar de ir más allá. Justo este momento me ha ayudado a valorar el ir más allá. Teníamos tanto material hace unos meses para disfrutar de la moda. Portadas de revistas, miles de editoriales que yo publicaba en Twitter y en Instagram y en todas partes y eran tantos que terminábamos diciendo, qué bonito, qué bonitas fotos. A mí no me sirve eso. Yo siempre he querido ir más allá. Yo necesito que ustedes me respondan con argumentos y como un verdadero best fashion friend me digas más que si ese editorial de Vogue Portugal está muy bonito. Bonitas fotos, ¿no? Así que yo hoy he trabajado para recolectar un montón de información estética que hoy vamos a analizar, disfrutar y dejar que nos hagan sentir. Qué importante eso en este momento. Bienvenidos a Revisteando, un análisis de las editoriales de moda que marcarán un antes y un después en esta industria. Porque justo en este momento cualquier foto publicada en una revista de moda no solo es una foto bonita. Pero empecemos ya con las imágenes que es lo que les prometí. Antes de que empezara todo esto, creo que fue hace un mes y medio, me topé con una portada de Salvador Dalí de 1944 para Vogue. En donde la editora simplemente llamó a Salvador y le dijo Honey, yo quería hacer una portada con Marilyn Monroe pero quiero darle un poquito más de magia de la que ella nos puede otorgar. Para mí esto me dejó en shock y justo como les dije, quise buscar un poco más. Porque lo que me quiso decir esta portada tan simple como algunos la podrán ver fue que cómo la creatividad se pone en juego. Una época en donde Vogue quería mostrar moda y quería hacer sentir a la gente algo con sus portadas. Y todo esto básicamente porque se quería vender. En la moda vender es una de las cosas más importantes. Pero lo bonito de todo esto es que para vender tú me tienes que hacer sentir algo. Uno de mis crossovers favoritos de la moda, debo decirlo. Hay otras portadas que Salvador Dalí creó para Vogue. Todas son una más fabulosa que la otra. También lo hizo Miró, uno de mis artistas favoritos que juega con los colores más emocionantes. Que tiene esa magia abstracta que yo quisiera impresa en la tela de un vestido. Y lo hemos visto. También Matisse hizo una colaboración. En este caso no fue él el que diseñó los vestidos, sino que buscaron estas ilustraciones de moda en donde vemos estos vestidos con polka dots fabulosos con un background de Matisse dibujado. Y eso me parece que claro. No solo estoy viendo un vestido bonito, sino que también estoy viendo justo el arte en mi portada. Jazz, girl. Duchamp es otro que colaboró con Vogue para crear una portada. En este caso vemos una de sus esculturas dentro de la portada. Que además tiene como esa vibra de film noir. Y el vestido está ahí. La moda está ahí. Y todo esto es gracias a que Vogue quiso colaborar con el Museo de Arte Moderno para su edición de verano. Andy Warhol hizo una portada para Vogue. Con eso te lo digo todo. Esta época fue muy interesante porque la verdad lo creativo estaba en juego. Querían encontrar nuevas formas de comunicarse porque lo necesitaban. Ya no solo una ilustración de moda era suficiente. Querían más. En ese momento cuando todo se volvió una tendencia, lo de la ilustración de moda, apareció alguien muy importante, Eduardo García Benito. Un ilustrador de moda que a mí me encanta porque creó una gran cantidad de portadas para Vogue, para Harper's, para Vanity. Y yo creo que la magia de él fue que sus portadas, al no poder mostrar la textura de la tela de un vestido o el vestido en sí, el diseño de Dior o de Chanel, nos está simplemente transmitiendo algo con sus ilustraciones. Vemos elegancia o vemos que esa portada nos grita fiesta o vemos que esa portada nos grita romance, sensualidad. El sentir era mucho más importante que el ver. Algo lindo. Y obviamente hoy estamos en una situación en donde las editoriales de moda necesitan... Porque cualquier cosa que se haga en este momento es importante. Vogue Portugal fue una de las primeras. En donde, pues sí, nos encontramos con una portada que para mí fue un poquito decepcionante para Vogue Portugal porque esa imagen de dos personas besándose con unas máscaras, con los tapabocas, es algo que ya hemos visto un montón de veces. Durante la gripe española, durante las guerras. Y creo que ellos fueron inteligentes y no. Me parece que quedó un poco corto el mensaje porque esa foto la pudo haber hecho cualquiera. Y Vogue Portugal siempre me tiene a mí como... Nos va a dar algo que no varía cualquiera. Al principio mucha gente estaba molesta con esta portada de Vogue Portugal. No me parece ofensivo ya el uso de los tapabocas. El tapabocas se está convirtiendo en algo cada vez más de nuestro día a día. Vamos a encontrarnos el tapabocas de $2,000 dólares y el tapabocas que necesitan los médicos y el que creaste tú en tu casa. Mira, se va a convertir en algo tan común como este par de lentes y tan útil como este par de lentes. Yo volteé a ver la segunda portada que a mí me pareció mágica. Fue como un mensaje editorial sobre la cuarentena. En este caso la modelo es Lily Stewart con un vestido de Michael Kors. Pero eso pasa a segundo plano porque aquí lo que yo estoy viendo es lo que se siente estar en la oscuridad con el rayo de sol entrando por tu ventana. Nos muestra un poco de lo que se siente estar encerrado. La libertad en pausa. Cada portada de revista se va a ir por un lado, es lo que te digo. Y no es cuestión de que una revista esté bien y otra esté mal. Y yo creo que no es lo que vamos a hacer en este video. Amé la segunda portada de Vogue Portugal. Para mí, con ella bastaba. Luego Vogue Italia demostró que se toma las cosas súper en serio. Esa portada en blanco totalmente me dijo todo. El blanco como color que nos llena de luz. Me dijo el blanco como esperanza. No hay nada en este momento porque lo único que tenemos en mente es lo que está pasando en Italia. Preocupación, pero al mismo tiempo aquí estamos imprimiéndote una revista para que tengas contenido. El mensaje que escribieron ellos en el Instagram de por qué la portada está en blanco. A mí me pareció trascendental. Desde la época de Franca Sosani, ya sabemos que Vogue Italia siempre ha sido protesta, siempre ha sido mover fibras, decir cosas. Ya tuvimos portadas ilustradas cuando ellos querían recaudar dinero para la inundación que hubo en Venecia y para ayudar a Venecia. Todo esto es un tema de cambio climático. El cambio climático tiene que ver con todo lo que está pasando. Qué bonito saber que podemos tener una ilustración de Prada, de Gucci y de un artista emergente que nunca había tenido la oportunidad de salir en una portada de revista, pero al mismo tiempo seguir preocupado por lo importante. Vogue España también lanzó su primera portada ilustrada, justo ahorita en el 2020. Después de que tuvimos una de Salvador Dalí, me gustó mucho la ilustración. Algunos la relacionan con una portada de 1945 que hizo British Vogue justo cuando se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial y era un mensaje de como esperanza. En este caso, Vogue España está haciendo alusión a los balcones españoles que obviamente significan algo súper importante para la comunidad, para la gente que vive en las ciudades y que el balcón los ayuda a mantenerse unidos. Es el sitio del cotorreo, del chisme, de voltear a ver ese español guapo que se acaba de bañar y salió en toalla. Los balcones significan mucho para España. A mí me parece que lo hicieron súper bien. Creo que es una portada que va a quedar en la historia, obviamente. El Magazine tuvo su portada ilustrada también. Vanity Fair. La de Vanity Fair a mí me encantó porque era la silueta de una mujer abrazando a alguien. La figura femenina en este momento es tan importante. Enfermeras, doctoras, mujeres, madres de familia. Me encantó y dice justo el mensaje, es tiempo de héroes. Yo te digo algo, estamos viviendo un momento súper interesante en cuanto a creatividad y al mandar un mensaje. Y todo esto está siendo reflejado en estas portadas, Just Girl. Pero bueno, obviamente no es la intención de este video que nos quedemos enfrascaditos en el tema, ¿verdad? Así que rápidamente veamos la foto que hizo, bueno, la portada creada por Anna Winter con una fotografía hecha por Irving Peng hace un montón de años de una rosa a color. Mira, tú sabes que yo estoy cansadito de aburrirme con las editoriales de Vogue Estados Unidos. Esto viene por el conservadurismo de Anna Winter, cosa que me parece un poquito aburrida. Yo para aburrirme, me basta con estas cuatro paredes. Y fíjate que he logrado sacarle diversión a estar encerrado en casa. ¿Por qué no buscarte una foto en blanco y negro de Irving Peng? Uno de los responsables de forjar la fotografía de moda en el mundo porque su trabajo en blanco y negro es icónico. Son tantas las imágenes que deben estar archivadas de Irving para terminar utilizando la luna rosa y a color. No sé, ni siquiera Irving Peng tenía que ser el fotógrafo. No habría sido mil veces más emocionante tener el trabajo de algún artista plástico, de algún artista gráfico, un ilustrador o un fotógrafo joven, emergente, que demuestre un poco más como que la esperanza por el trabajo de los artistas jóvenes en Estados Unidos. Pero no, Anna Winter simplemente no. Ella no quiere ir más allá. Alguien estaba hablando de... Imagínense que Anna Winter se convierta en CEO de Condé Nast. Qué gran momento, ¿verdad? Sobre todo porque dejaría Vogue Estados Unidos y abriría paso a quizás nuevas mentes, pero yo tal vez estoy esperando demasiado. Dicho esto, podemos seguir adelante con el tema porque yo me senté a hacer este video justo por el trabajo de Vogue México. Estamos aquí básicamente para hablar sobre cómo Vogue México puso en sus páginas a gente morena, queer y mexicana hasta la médula. Vogue México tampoco es que nunca ha puesto a gente morena ni mexicana en fotos. Recordemos cuando Yalix Aparicio se veía fabulosa en esa portada. Fue digna para mi gran estrella mexicana que representa a un público que no había estado en portadas de revistas como Vogue, Yo la amé, Just Girl se veía fabulosa. Vogue México también hizo portadas y fotos fabulosas homenajeando a las mujeres latinoamericanas y me parece que lo hicieron con un toque de buen gusto. Impecable. La verdad, todas esas fotos quedaron fabulosas. Las de las actrices, las de las artistas, las de las mujeres. La verdad, eso me encantó. Yo recuerdo que hubo un pequeño fashion drama. Vogue México hizo algo muy trascendental en diciembre. Un editorial de moda con Tim Walker. Sí, Tim Walker, este fotógrafo británico tan increíble. Se unió con el universo de las mushes mexicanas. Y tuvimos a Estrella Vásquez en una portada. Estamos hablando de una chica zapoteca, mexicana, indígena, transexual. Y a un montón de mushes que representan una tradición que es sinónimo de diversidad. En un país que mucha gente suele recordar por lo machista, la raíz de México, esa raíz cultural que representa nuestra identidad, grita diversidad con las mushes. Esto fue icónico. Y creo que justo por eso, al día siguiente, un montón de personas que habían sentido el clímax con este trabajo, al mismo tiempo sintió un poquito de molestia al enterarse de que esta portada no salió impresa. Yo corría a buscar esa portada impresa. Todos la queríamos. Y no, no la imprimieron. El trabajo quedó para la parte digital de Vogue Magazine. Me imagino que estaban probando, tal vez, pero creo que perdieron un gran cartucho porque esto impreso habría sido hermoso. Pero de repente aparecen momentos como este. Momentos que nos llenan de luz, que nos hacen sonreír. Este fue el trabajo de Valentina Collado, fashion editor de Vogue México, en donde estamos viendo piezas de Louis Vuitton fotografiadas por Doria Nulises en Oaxaca, en una de las tierras más mágicas de México para mí. Justo eso es lo que yo necesito ver en portadas y editoriales de moda de revistas latinoamericanas. Esa magia que se puede encontrar y esa identidad tan clara que hay en Oaxaca, o en Ecuador, o en Chile, o en Argentina, en cualquier pueblo o ciudad de los países de Latinoamérica, podemos encontrar tanto que nos diferencie de esa portada se ve tan chic, tan parisina. Estas fotos son mágicas. Son mágicas no solo porque están muy bien hechas por Doria Nulises. Este fotógrafo que yo he estado siguiendo, desde hace un tiempo ya, y que no es este su primer trabajo que demuestra inclusión. Es su trabajo, tiene un ADN tan fuerte, tan mexicano, que a mí me encanta verlo. Es una visión que hace falta dentro de la fotografía. Que además, los vestidos de Louis Vuitton fueron utilizados por una modelo y un modelo. Ella se llama Limber y forma parte de Park Management, una agencia que tiene una gran cantidad de talento diverso y que necesita ser explotado, utilizado y aprovechado. Y el modelo, que creo que es la parte que más me emociona a mí, es Magdaleno Delgado, un chico no binario, que está ahí con ese vestido Louis Vuitton amarillo, que ya hemos visto en varias editoriales de moda, pero que nunca me había transmitido tanto como este, porque estamos viendo a Oaxaca, estamos viendo a una persona no binaria, a un chico queer, y luego que le hayan puesto el mismo vestido a ella y a Magdaleno, mira, no es el vestido lo fabuloso y lo que te empodera, sino es la persona que se lo pone. Yo ahora siento que podría utilizar un vestido como este. No sé, me imagino a cualquier persona, a cualquier adolescente, a cualquier niño viendo estas fotos y diciendo, yo podría salir en Vogue México. Creo que no tengo que explicar el poder que hay en eso. Just a Vogue México. Y es que si estamos revisteando, no podríamos dejar por fuera una portada controversial desde el punto de vista que tengas tú ahí donde estás. Porque para otros simplemente fue una bella portada de nuestra querida Selena Gomez. A mí me encanta hablar de mis estrellas del pop porque yo a ellas las tengo como ubicadas en un plano en donde todo es posible. Porque ellas no están haciendo nada para hacernos daño. En realidad todo lo que están haciendo es música y creando un universo paralelo en donde todos podemos ser divinos y fabulosos y bailar y sonreír. Esta portada de Selena Gomez desató una pequeña conversación educada entre quienes estaban de acuerdo con que ella se pintó la piel para verse como se ve y quienes solo piensan que es un bronceado y ya. Esta portada fue para la revista Interview Magazine y fue hecha por Ellie Russell Lynettes. La locación desértica, la ropa de valenciaga que es la ropa perfecta para lucir cañera, chica mala. Está mal que pensemos en Rosalía inmediatamente al ver estas fotos porque tanto Selena como Rosalía han estado agarrando de la cultura afro, del hip hop, toda esta estética de chica mala, de ropa medio sport, pero high fashion, de trenzas. El tema del color de piel de Selena Gomez en esta portada a mí al principio sí me choqueó, debo decirlo. Lo vi y dije, ok, me cae mal. Se comenzó a hablar sobre el blackfishing, una tendencia en donde chicas blancas, europeas, americanas, no con raíces de un papá mexicano, no, 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 no. Estamos hablando de unas niñas que se disfrazan de negras. Es como una evolución del blackface. Sabemos que no lo están haciendo con la intención con la que se hacía el blackface hace muchos años que era para ridiculizar, menospreciar, burlar a una cultura o a una raza. En este caso es simplemente jugar con tu color de piel porque estás en un mundo tan privilegiado. A ti te parece divertido, te parece lindo, te parece una decisión estética interesante el jugar con tu pelo y convertirte en otra persona. No te vas a pensar en que todavía sigue habiendo racismo, sigue habiendo discriminación, todavía hay un montón de niñas afroamericanas o niñas negras en el mundo que se sienten mal de tener afros porque la sociedad se cansa de decirles que tienen pelo malo. Hay una película en Venezuela que se llama Pelo Malo, por ejemplo, y justo habla de eso. Es un tema tan complicado de conversar y de no afectarse porque parece irreal que esto siga siendo la realidad. Por otro lado pasa esto con Selena Gomez, que sí, está súper bronceada, jugó con su maquillaje, adoptó un look medio hip-hopper. Está bien tomar referencias de todas partes. ¿Quién sabe si ella misma dijo me quiero ver como Rosalía, que está súper de moda y esta chica española que wow, oh my God, she's so cool. Y ni siquiera pensó en Alaya, en TLC, en todas estas afroamericanas fabulosas que comenzaron este movimiento estético en el mundo del hip-hop. Deja de contestar el problema y entiendo por qué algunas personas se molestaron cuando salieron comentarios que decían oh my God, se parece mucha a Rosalía. Se copió de Rosalía. Y justo por esto yo también digo que no es cuestión de cancelar y mandar a la hoguera a alguien menos a Selena Gomez. A ver, que yo soñaría con que los videos de Selena Gomez fueran tan cool como la estética de este photoshoot. Esa ropa de valenciaga me pareció perfecta porque representa lo que es la marca hoy en día, la marca del chico malo de la cuadra en París Fashion Week. Y eso a mí me parece encantador. Yo quiero todas esas piezas. A mí me encanta el photoshoot. Honey, te ves guapa, pero ese no es tu color de piel y está bien fijado porque si te abrazo no quiero quedar manchado de naranja. Sigamos revisteando porque vamos a ver ahora unas fotos que a mí me dejaron sin aliento. Estas fotografías publicadas en la revista Número Magazine fueron hechas por Chema Jeste. Es un fotógrafo español que hace cosas súper cool. O sea, la verdad tiene un muy buen ojo para la fotografía y esto es prueba de ello. Es el tipo de esta fotografía de moda que te transporta a otro sitio, que te hace entender culturas, que te llena de color y que además está hecha con piezas de Moschino, de Jean-Baptiste Bali y o sea, es moda cool. Está protagonizada por una modelo australiana llamada Charlie Fraser. Charlie Fraser tiene descendencia indígena australiana. Vemos una fotografía que obviamente está hecha para rendirle homenaje a los colores y a la vida que te regala la India. Incluso vemos el tema espiritual de la India en las fotografías, que cada fotografía es más increíble que la otra. La verdad, yo las veo y me imagino una película. Yo siempre he sido fan de los editoriales de moda que a diferencia del de Selena Gómez que es una chica guapa posando, te cuentan como una especie de historia, no una historia lineal sino que tú ves las fotos y te puedes imaginar una película. A mí me encantaría que la modelo hubiese sido de la India. Sí, debo decirlo. Todos estos monjes que aparecen en las fotos me puse a investigar porque yo quería saber qué había detrás de todo esto. Ellos forman parte de el movimiento de Swamishima Mayanada Saraswasti un misionero que luchó por la inclusión de las mujeres y la gente de color dentro del movimiento del hinduismo. Hay personas que me dijeron blasfemia, respeten la religión de la India y todo esto. Acaban de salir unas fotos en Numero Magazine también protagonizadas por materias fecales que son estos chicos que están cambiando al mundo ya hemos hablado de ellos porque su movimiento de maquillaje es súper interesante, es futurista, es raro y tiene un toque dark que no tiene ningún problema en ser blasfemo por ejemplo como en estas fotos en donde vemos a nuestros protagonistas con figuras religiosas saliendo de su piel. A mí esto me parece arte, me parece encantador. Algunos pensarán que es blasfemia y que se está utilizando el ícono religioso de Jesús y de la Virgen como algo simplemente fashionista. Pues probablemente sí, nada es intocable o sí. ¿Cómo no disfrutar de estas fotografías que parecen cuadros antiguos, renacentistas? Obviamente el trabajo de Sylvester McCaw, el fotógrafo que hizo todo esto, fue parte importante del éxito. El vestidazo que parece incluso un vestido antiguo. Ese vestido es de Windowsen, una marca que nos está regalando la alta costura con lo sporty, divertido, colorido y futurista. Y de repente ves vestidos que parecen de María Antonieta pero convertidos en especies de criaturas, alienígenas, mutantes e insectos. O sea, vean todas las fotos que se han hecho con los diseños de Windowsen. Jazz. O sea, yo les dije que les iba a volar la cabeza con todo lo que les iba a mostrar hoy y este es un ejemplo perfecto. Marcas de moda, fotógrafos, modelos, creativos, todos estamos aquí creando y creando y mientras tanto nos vamos topando con discusiones que nos van a poner a pelear probablemente pero si yo estoy aquí voy a seguir peleando. Por ejemplo, si seguimos revisteando nos encontramos con las fotos de Paper Magazine y Arca. Reina venezolana del mundo de la música. Si no saben quién es Arca por favor googleanlo. Eso ya debería ser responsabilidad de ustedes. Sobre todo si estamos hablando de una reina trans como Arca que ha trabajado con Bjork, con Rosalía y que su mero trabajo es tan experimental y raro, difícil de entender pero que justo eso es lo que hace que trascienda en el mundo de la música. Yo amo a Arca, la sigo desde hace tanto tiempo. Que viva Venezuela. Además que viva Venezuela porque estas fotografías tienen un poder tan sutil no sé si ustedes lo notan ver a Arca así con el pecho desnudo diciendo mírenme esta soy y sí me veo tan extraña como una especie de centauro pero no me importa aquí está mi belleza y es mi belleza. Yo lo disfruto mucho disfruté mucho este editorial esa portada me parece icónica y la fotógrafa fue Carlota Guerrero hablando de eslabones venezolanos que unen esta historia porque yo descubrí a Carlota Guerrero cuando hizo fotos de Sofía Villarreal y Sofía es venezolana una de las mejores amigas de Kylie Jenner. Carlota es una fotógrafa que necesita llegar al mundo mainstream necesita ser vista su trabajo me parece icónico porque la verdad conseguir fotógrafas con una visión femenina del desnudo de la sensualidad como ella es mágico es hermoso es justo un trabajo que está floreciendo en un mundo en donde los fotógrafos de moda eran los imperantes y ya no querida. Fíjense que el revisteando es como una cadena interminable de creatividad porque justo pensando en Arca y recordando los visuales de su último trabajo musical que fueron hechos por Frederick Heyman me lleva a otra revista que fue la edición de Lady Gaga para Paper Magazine que también fue creada conceptualmente por Frederick Heyman que la convirtió en una especie de androide este chico es un mago para lo transhumano lo tecnológico robótico esa fantasía que todos hemos visto en el mundo de la ciencia ficción de las películas y en nuestros sueños de cómo podemos volvernos robots o mitad robot mitad humano cyborgs Lady Gaga lo logró en ese photoshoot para mí uno de los mejores editoriales de moda que ha hecho Lady Gaga en su historia dime tú si a ti no te parece que este tenía que haber sido el video de Stupid Love ponle la música encima y ve Nicola Formiquetti no me canso de decir que Stupid Love pudo ser una gran joya visual pero se quedó en una gran canción y luego de esto no me decepcionó más porque salió la portada de cromática y yo te puedo decir algo magia mejor portada de sus discos ever este video ya está muy largo verdad pero quería mostrarles más cosas podemos ir rápidamente repasando unas últimas editoriales de revista y me puedo poner a hacer el siguiente video que creo que es muy importante podemos seguir revisteando un poquito más un poquito más antes de irnos porque creo que las fotos que hicieron con Carmen Campuzano top model mexicana que tuvo una historia muy complicada llena de drama pero sobre todo llena de rechazo y burla de la sociedad de los medios de comunicación triunfó y llegó a lo más arriba del mundo del modelaje y luego fue olvidada y dejada de lado cuando ella todavía tiene esa magia ella es una supermodelo y lo tiene adentro me gustó encontrar en una revista alemana además estas fotos hechas por Lanz Alberto Lanz es el fotógrafo les dejo el Instagram él tiene una visión bien dark y ciencia ficción también también fue parte del trabajo de un stylist mexicano llamado furlón 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 ya se los he comentado y les dejo el Instagram también para que lo vean estas fotos a mí me llenaron de vida me encantó ver a Carmen así en pleno siendo campuzano y me transmitió un montón con la ropa todo hecho con diseño mexicano debo decir que Carmen merecía seguir trabajando merecía más no que un montón de programas de chismes y de farándula se enfocaran solo en su en su reto en el reto al que se tuvo que afrontar con las adicciones ella hoy representa a esa mujer que se levanta que sigue sonriendo que sigue luchando incluso que tiene fundaciones y trabaja con temas de adicción siempre ha estado como que amé estas fotos y tenía que mostrarlas debo decir que justo yo quería hacer un video sobre ella tenía planeado hacer un live el fashion live en instagram con ella y hablé con ella me dijo que sí pero de repente algo pasó y me dejó de contestar existen personas que probablemente le deben haber dicho no, no, no hables con Gerard y no hagas ese live habría sido una gran conversación me habría encantado pero no si ella ve este video tal vez se anima ahora que viene que va a ser lo nuevo obviamente hacemos análisis de tendencias tratamos de predecir el futuro en cuanto a qué nos va a llegar en las pasarelas y en las portadas de revistas pero siempre nos vamos a sorprender siempre vamos a tener un tema para conversar aquí en este canal grandes editoriales y los fotógrafos están tratando de ser lo más creativos posibles acabamos de ver la portada de Chloe Sevigny para The Cut en donde ella dijo tengo nueve meses de embarazo no puedo salir a hacer un photoshoot dígame cómo ella hizo este photoshoot fabuloso a través de Zoom aprovechando la mala calidad de la imagen para que tenga un tono medio antiguo ella agarró cosas de su casa y salió esta magia muy Chloe Sevigny a quien amo y que siempre va a ser la chica del Upper East Side con esa vena artística que la va a convertir en una rebelde dentro de las It Girls con dinero en Nueva York la amo qué más creatividad que la portada de Elle Magazine fotografiada con un dron sí un dron bajó al jardín de nuestra armada Mariana Zaragoza y la fotografió en ese vestido Louis Vuitton el fotógrafo de esta revista parece ser uno de los mejores fotógrafos de dron en México y en Latinoamérica su nombre es Santiago Arau y creo que también hizo fotos en la edición con dron para varias personas porque vi a mi querida hermosa y amada Rey Clue fotografiada así muy Grey Gardens desde su casa amé esa foto la verdad yo me siento emocionado con todo lo que está brotando creativamente en el mundo de las revistas Bad Hombre otra revista que es más independiente hizo ahorita unas portadas con los protagonistas de la Casa de las Flores cortó las cabezas de ellos y los pegó en looks de pasarelas del mundo de Milán y de París Valenciaga y demás me habría gustado que justo siendo una revista independiente fuera diseño mexicano el que estuviéramos viendo ya te voy a decir cuál María Ponce se llama la diseñadora mexicana que además creó una colección inspirada en el trabajo de ilustración del zoologista Alberto Sebas dime tú que esto no es digno de mostrar al mundo como nuestro como hecho por una diseñadora mexicana la fotografía de Beau Crecia las portadas donde los fotógrafos usan como modelos a sus hijas y a su esposa porque están encerrados en cuarentena como transmite una fotografía yo creo que por eso pienso que las revistas no van a desaparecer ID Magazine no muere lo que decide es hacer fotos a todos sus modelos a través de FaceTime a todas las modelos más importantes del mundo amé todas esas fotos también no acabaríamos nunca si sigo mostrándoles todo lo que tengo bajo la manga así que creo que este video se acabó voy a dejar que sean ustedes los que concluyan que aprendieron de este video que les gustó más que les parece que fue correcto y si están en contra de lo que digo pues no me queda más que agradecérselos porque me están escuchando están tomando en cuenta lo que pienso y ustedes están creando su propio criterio y eso para mí me deja satisfecho porque para eso los llamo BFFs yo no estoy aquí para estar mostrándole cosas bonitas y ya así que por favor usen los comentarios para llegar a conclusiones después de este video pero lo más importante compartan este video yo no sé quién más tiene tiempo y mente para ponerse a grabar todo esto que grabé yo y como probablemente no son muchas personas está cool que lo compartamos para que otros se enteren de que yo estoy haciendo esto sé que hay otras personas por ahí que no saben que existimos y que van a disfrutar mucho de este canal y de la moda como lo hacemos nosotros así que recuerden que me encanta verlos viendo mis videos por Instagram Story grábense muéstrenme su parte favorita tagguenme por favor y ya voy a seguir ¿por qué parar? dime tú ¡Suscríbete al canal!